¡Hola, hola mis queridos amigos de Mexicarte! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que la están pasando sumamente bien, sumamente de maravilla y que en el momento que estés viendo este video te encuentres perfectísimo. Hoy en Mexicarte les traemos un video totalmente diferente, pero porque no queríamos dejar pasar de mostrarles este bellísimo lugar en el que estamos. Así es de que este videito va a ser un poco y mucho diferente, pero segura estoy que te va a gustar. Esto es Mexicarte, yo soy Iraíz y comenzamos. ¡Gracias! ¡Hola, hola mis queridos amigos de Mexicarte! Ya estoy de regreso. ¿Se acuerdan que les dije que este videito iba a ser un poco y mucho diferente? Bueno, pues esto es porque estoy muy contenta de que cada día somos un poquitito más de suscriptores, que siento que somos una familia un poquito más grande, de pura buena onda. Y es por eso que a pesar de que hoy no traigo nada de manualidades, nada de todas las cosas que ustedes saben que me encanta hacer, pues hoy les quise mostrar estos pequeños días que tuvimos la fortuna de venirnos de vacaciones a Nuevo Vallarta. Así que si tú estás pensando viajar o tomarte unos días de relax, de verdad este lugar te lo recomiendo. Les voy a estar dejando muchísimas recomendaciones de todo lo bueno, bonito y barato, porque sabemos que cada día está más difícil. Así es de que yo voy a pensar en todo. Les voy a dar unos poquitos tips de este fabuloso lugar. Si estás pensando en pasar unas vacaciones, vente a Nuevo Vallarta, está padrísimo y les prometo que en unos días les voy a poner unas manualidades chulas de bonitas. Por ahora los voy a dejar con estas espectaculares vistas de la playa y de verdad está más que increíble. Nuevo Vallarta, Gran Maya, suena padre. Así es de que esto apenas comienza. Recuerda, yo soy Irais, estás en Mexicarte y vamos a darle a ver qué tal sale este videíto. Gracias. 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 Gracias.